Música 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 Gracias, gracias por esos aplausos, pocos pero sinceros, espero que sí, seguimos saludando a la gente bonita que todavía no se ha atrevido a bailar para que pues lo vaya haciendo ya que eso está agarrando sabor Música 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 ¡Ay, ay, ay! Pero la muerte no es tan normal Que tú por eso estés llorando ¿Dónde quieres ir? ¿Dónde quiero? Pero la muerte sale sola ¿Qué les pareció? Bien, gracias, gracias Vamos a seguir con este ritmo Vamos a seguir con este ritmo Para la mujer Vas a pagar caro Esa es la vida Todo se paga Para la mujer Vas a sufrir Como me he sufrido Por tu barco de mí ¡Ey! 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 ¡Vamos a pagar caro! ¡Mala! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aguanten el sorte! ¡En un momento estamos con ustedes nuevamente! ¡Los dejamos con... ¡Quedan en manos de nuestros amigos! ¡Sabay! ... Adoras ... A la noche ... ... Cuando despedirse los adoro la vida a mí Adora, al amor que te suspiro Mi amor, al amor que te despedir Adora, al amor que te suspiro Cuando caminas yo te adoro la vida a mí Y me vuelvo a mantenerte junto a mí Cerca y cerca de mí, son separarme de ti Porque tú eres mi existencia, mi sentir Eres mi dolor, eres mi sol, eres mi noche Adora, al amor que te suspiro Mi amor, al amor que te despedir Adora, las cosas que me dicen Ya te plato es feliz Yo te adoro, tinta mía Adora, al amor que te despedir Adora, al amor que te despedir Mi amor, cuando nos conocemos Adora, las cosas que me dicen Ya te plato es feliz Yo te adoro, vida mía Adora, al amor que te sonríe Mi amor, al amor que te despedir Adora, las cosas que me dicen Adora, al amor que te despedir Adora, las cosas que nos damos Los adoro, vida mía Y me vuelvo por tenerte junto a mí Cerca de mi, cerca de mi Son separarme de ti Porque tú eres mi existencia, mi sentir Eres mi dolor, eres mi sol Eres mi noche Amor Lleón de tus ojos Lleón de tus ojos Lleón de tus ojos Que me en tus labios Adora, las cosas que me dicen Adora, las cosas que me dicen Y hasta cuando caminas Yo te ando, vida mía Música Música Adoro, las cosas que me dicen, me traen los felices, los adoro vida mía Adoro, la forma en que sufría, y el amor en que resistiría Adoro, las cosas que me dicen, me traen los felices, los adoro vida mía Y me muero porque en el que junto a mi, cerca de mi ser y no de mi, no separarme de mi Porque tú eres mi tristeza, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche Adoro, las cosas que me dicen, me traen los felices, los adoro vida mía Yo te adoro, vida mía, yo te adoro, vida mía, yo te adoro Lo que hiciste fue adoro, a toda la gente bonita, en la calle, en San Juan Yo te adoro, si, sonidos, faltados, amigos Una calle, mi boletano, las casas de California Traían miedo real, el tromba del que sí se lo vea Luchando la oración, para cambiar los cuadrados El gallanto fue el carrero, su fin es bien tomado Un poco grande y arreglado, pero se sentía seguro Deje de grandes caminos, que me alcances en lo oscuro De regreso sin algún, me dores ni se arregres Siento que año me sigue, ya sabes lo que hay que hacer Cerca todo esto, me trajeron, después desaparecer Es ahora los rodean, los carros de pelear Dicen la Inés a Pedro, no permitas, no sabrame Fue la por encima de ellas, fue la primera vez que lo hace Es ahora los rodean, los carros de pelear Dicen la Inés a Pedro, no permitas, no sabrame Fue la por encima de ellas, la primera vez que lo hace Por bocinas les gritan Y arriba los señalos Que nos tendemos bien rodeados Dale paz que se detengan De pronto un tren que pasara De pronto un tren que pasara De pronto un tren que pasara